¡Ay! 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 ¡Guapas! ¡Ay! ¡Cumbia! 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 ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Adiós por siempre! ¡Va! ¡Rollu! ¡Vamos arriba, Sucre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! 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 ¡Adiós! ¡Los sobrinos del Tío! ¡Los sobrinos del Tío! ¡Andamos! ¡Vamos! ¡Los sobrinos del Tío! ¡Vamos! ¡Los sobrinos del Tío! Porque nunca es suficiente andar, yo quise conmigo ser. Voy a tomar, pero yo acabo de mirar. No soy un pellejo sin ti, pero digas que te presenta. Quiero morir, que no acaban ni los dos. Dijame cuántas de tierra. Y por cierto, por si me quedas conmigo ser. Arriba, 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 arriba. Vance, vance, repase con malo, ayú. Ayúdame entiendo, como me pude enamorar de ti. Bueno y precias, venimos tu cariño, no y a todos. Vance, vance, vance. Cumbia, cumbia, cumbia. Ay, ay, ay. Vamos así. Y este es el grupo, este es el grupo, Marroyu. Vance, vance, vance. Ay, 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 ay. Y va, palmas. Y va, palmas, cumbia. Vamos así. A todos. Chupame el lento ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! Bueno, vamos, ahora no volveré, dice, no volveré